Música Frente a las bajas temperaturas y a la lluvia que podría caer por los próximos tres días, el municipio y principalmente la Dirección de Desarrollo Comunitario han tomado medidas anticipadas con el objeto de focalizar la ayuda preventiva en los sectores más vulnerables de nuestra comuna. Jaime Azúa, director de IDECO, convocó al Comité de Emergencias de dicha dirección, instancia interna y que funciona como red de apoyo de emergencias municipal, cumpliendo un rol preventivo y enfocado al tema social de la comunidad. Algunas de las acciones que cumple este comité es distribuir y coordinar al equipo que asistirá terreno, evaluar en cada uno de los lugares la entrega de mangas y abrigo para los días de mal tiempo, conformar cuadrillas con sistema de turnos en el caso de ser necesario, además de solicitar la colaboración de personal de unidad operativa para trabajos de instalación de mangas o reparaciones preventivas. En el caso de quienes se encuentran en situación de calle, existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social, acción que permite acceder a albergues fuera de la comuna. Por estos días, se trabaja en un catastro comunal de personas en esta situación. Así, Dideco y el municipio se preparan para recibir la lluvia cerca de quienes más necesitan ese abrigo. Jugaba el niño luchín, con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro.